Hoy me he venido a Zucas, un restaurante del sur de la isla, para hacer unos retratos corporativos súper guapos. La idea es oscurecer bastante el fondo y trabajar básicamente como en clave baja utilizando un esquema de luz muy simple. Cuando vengo a currar estos sitios, evidentemente no me traigo muchísimo material porque sería demasiada producción y no me lo pagan tampoco. Entonces lo que hago es traer pues la mínima expresión, que en este caso es el Octa de Profoton, con el Profoton B10X Plus y este trípode de aquí, que es el ligerito, que es el de fibra de carbono, que es genial. Una de las cosas que más me gusta de este restaurante es que en el fondo, donde normalmente los restaurantes son muy oscuros, hay un súper tragaluz que tiene dos palmeras enormes, porque de hecho el restaurante está pegado a un sitio que se llama Baobab, que son unas especies de apartamentos que se pueden alquilar tipo lujo, no sé si hotel o apartamento la verdad, pero vamos, que básicamente cuestan una pasta, están súper guapos y entra muchísima luz por aquí, así que las mesas que están pegadas al final tienen mucha luz y lucen genial. El restaurante es bastante grande, tiene como, no sé, tres, seis, ocho, diez, quince, veinte mesas por lo menos, algunas muy grandes y la verdad es que se come de loco. ¿Te parece bien aquí? Me parece bien porque hay una maderita, está bien. No, ¿y que sabes qué pasa? Es pan, pan, pan. Y son... No, lo más limpio posible, sí, sí, lo más limpio posible. Además de hacer estas fotos, tengo que ir a otro restaurante a hacer otras fotos y un vídeo. No sé, tengo muy poco tiempo hoy. Riesgos laborales. Evidentemente siempre es mejor practicar antes de empezar a hacer la foto y antes de que llegue la persona, pero yo normalmente lo que hago es traer de casa la idea como muy masticada, como que tengo muy claro lo que busco. Entonces cuando llego lo único que tengo que hacer es conseguirlo. Seguro que me has visto muchas veces usando el Octa 3 y es que considero que es a día de hoy el modificador que mejor se ajusta a mis necesidades. Puedo utilizarlo para hacer fotografía gastronómica, para hacer retrato corporativo y gracias al grid consigo un look muy bonito en mi fotografía. En este caso, el grid y la inclinación de la ventana, junto con el hecho de que exista muy poca distancia entre mi modificador de luz y la persona que está posando, me permite conseguir este look editorial que venía buscando. Sé que el grid cuesta una fortuna, pero es el precio que hay que pagar para conseguir tener un control total de una luz suave y envolvente. Ahora mismo son las 5 y 33, tengo que llegar a las 6 al otro restaurante. Nos lo llevamos a sí mismo en el coche, vamos a meter la cámara aquí, hay que comprar pilas para el mando. Nada, tranquilo, vete a gusto con el camaro. Si hubiera hecho este shooting hace 5 años, creo que me hubiera estresado una locura, porque no hay nada peor que no conocer la parte técnica, la parte que necesitas para poder hacer lo que traje en mente. O sea, yo tenía claro cómo tenía que ir la luz y después contárselo a Carlos ya es otra historia, pero tener claro cómo va la luz es la clave. ¿Sabes dónde se aprende súper rápido y fácil todo lo relacionado con el flash? En tu canal de Patreon. Suscríbete a Patreon, crack. Ya va siendo ahora, 4 años que vamos sin ti allí. Este vídeo está patrocinado por Kinafoto, mi tienda online de confianza. El Profoto B10X Plus lo compré allí. Ya sé que tú piensas que me lo regalan todo, pero no. Lo compré en Kinafoto y ¿sabes lo que compré también? El pie de fibra de carbono con el que estoy trabajando en este shooting. La buena gente de Kinafoto no solo te va a tratar como te merece, también te van a asesorar porque conocen el material que venden y le pones muchísimo amor a todo lo que hacen. Te dejo el link en la descripción para que renueves tu equipo y te comas el mundo. Por supuesto, esas dos rayas te indican aparcar. Preparate las ruedas, ¿eh? Ah, mira que nos quitas el sitio dentro, siempre. Ah, tú lees que te aparcas ahí, ¿no? Ah, vale, vale. Para echar un furbito así, ¿no? Entre vos y vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a ti. Enamorado del 33mm f1.4 de Fuji. Si no te puedes comprar un macro porque te gastaste todo el dinero en tu último flash y en mi suscripción de Patreon, siempre puedes comprar un anillo de extensión. En Fuji los venden, tienen dos modelos, MSX11, MSX16 y no te vas a creer los resultados que te da. Evidentemente, la nitidez de la imagen final no va a ser la nitidez de un macro, pero fíjate el detalle que eres capaz de sacar utilizando un 35mm, 1.4 y un anillo de extensión. Yo creo que todos tenemos referentes, personas cuyo trabajo nos inspiran a mostrar la mejor versión de nosotros mismos. Yo tengo la suerte de ser amigo de Miquel Ponce, uno de los mejores fotógrafos gastronómicos del país. Un tipo que me ha enseñado más gastronomía en una cena de lo que había aprendido por mi cuenta en toda mi vida. Te animo a que visites su perfil porque si te gusta la fotografía de comida, el trabajo de Miquel te va sencillamente a fascinar. La verdad es que sí. He sobrevivido a este día frenético y empieza a llegar gente al restaurante, así que vamos a coger las cosas y marcharnos. Si te gusta la fotografía gastronómica, si te apetece aprender a hacer fotografía de comida, fotografía de producto, retrato, utilizando flash, ¡ánímate y vente a Patreon! Te dejo el link en la descripción.